La jefa de gobierno, Clara Brugada, adelantó que su administración impulsará el programa Agua Bienestar, que venderá garrafones de vital líquido a 7 pesos cada uno en zonas de la ciudad con difícil acceso al agua. Además de abordar la escasez, el programa buscará evitar altos costos por la adquisición de líquido. En Torreón Coahuila, una bebé de un año y 7 meses de edad murió ahogada tras caer en una bañera dentro de su domicilio en la colonia La Merced. La menor estaba jugando con otros niños en el patio de su casa y nadie se percató del incidente. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a la víctima y confirmaron que ya no tenía signos vitales. En la Ciudad de México, agentes de la policía de investigación arrestaron a Christopher N., alias El Tanque, presunto feminicida de su pareja Amanda Rodríguez. La víctima fue reportada como desaparecida el 28 de agosto y el 6 de septiembre. Las autoridades hallaron su cadáver escondido bajo una cama en la Álvaro Obregón. De acuerdo con amigos y familiares de Amanda, la joven sufría violencia doméstica en su relación. Por la entrada en vigor de la ley que prohíbe la venta de cervezas en vía pública en la Ciudad de México, la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana desmantelaron siete chelerías en la capital. La multa va de los $2,279 a $3,257, detenciones de 25 a 36 horas o labores comunitarias de 12 a 18 horas.